bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez mágico en el canal como le va gente aquí andamos en una novedad una revolución para todo lo que es el ajedrez mágico como estarán viendo estamos en la aplicación del nuevo ajedrez mágico que ahora se llama móvil chess go go para el que no sepa hubo rumores hace bastante tiempo de que se iban a separar el modo principal del modo arcade del ajedrez mágico ustedes saben que actualmente en la aplicación principal tenemos en forma secundaria como minijuego al ajedrez mágico pero habían rumores de que querían hacerlo una aplicación distinta y aquí lo tienen aquí es el resultado esta es una versión beta que todavía no se han lanzado oficialmente pero gracias a un suscriptor que realmente me facilitó la aplicación le quiero agradecer un saludo especial para kevin un suscriptor que realmente me ha salvado porque estaba buscando por todos lados no encontraba la aplicación así que te mando un saludito kevin gracias por la aplicación y vamos a estar reaccionando en tiempo real recién recién descargé la aplicación lo instale y estamos viendo ya la bienvenida dice bienvenidos a móvil chess go go en este modo tal 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 hacemos entonces el tutorial chicos a ver cómo se juega esto opa esperen qué pasó ahí ojo esto esto es nuevo esto es nuevo miren esto ya no es con cuadrados ojo o sea ya no son cuadrados ahora son círculos cuando colocamos al héroe ya no van a ser cuadrados y ahora lo podemos poner ojo que ahora lo podemos poner de forma vertical lo podemos poner de forma vertical a los héroes bueno no me sorprende mucho los héroes porque esto ya han sido integrados al juego estamos contra robot número 2 que dice ganarás oro ok este es el tutorial de del juego vemos sinergias no me dejan no me dejan ver las sinergias ok que dice compre a aldus aldus ok lo compramos a lo ponemos al centro dice despliega dos héroes ok el país esto desierto kufra y pero esperen quiero leer eso que dice aparece cuando la batalla comienza para asistir en la batalla teniendo atributos extras basado en las estrellas totales de los héroes del desierto ok o sea que un kufra interviene el combate práctico esto 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 está buenísimo a ver ok que aunque me caos ok está diciendo de que tenemos que bajarle salud y el que se quede sin punto de salud es el que va a perder no ok entramos a la tienda compramos dos aldus más lo subimos a dos estrellas dice con tres héroes duplicados o sea con tres héroes duplicados podemos combinarlos y elevar su nivel de estrellas eso es algo normalito esto lo quería poner un poquito más atrás al un ox pero no me han dejado nada ese salto hermoso la otra sinergias cuáles son esta stargazer los héroes aliados restaura el maná unos segundos restaura maná bueno 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 no sé si esta será la sinergia que van a que van a implementar en la siguiente temporada de del juego principal porque actualmente ustedes saben que la temporada 18 no han integrado nada no han puesto ni una sola sinergia ningún héroe nuevo ni siquiera el pase de batalla o el pase de temporada tuvo alguna esquina exclusiva es todo reciclado entonces quizá acá estamos viendo un vistazo de qué es lo que van a integrar verdad ok tenemos que quitar algo si tú en situar área de batalla los números exceden ok excede la capacidad aumentamos de nivel y ahora los tenemos a todos ok se viene se viene acá la ganamos obviamente esto está hermoso dice que ganamos maná me encanta después que dicen estos ok valle del norte hacen cuando hacen dan más ok no me dejan leer no me dejan leer encima que está todo en inglés opa bueno esto esto supongo que es para tenerlo a tres estrellas no ok no me dejan leer vamos a vamos a dejar que golpeen que se peleen y después vamos y no leemos las sinergias porque no me deja leer nada vemos que está maya maya que no debió salirse nunca maya siempre tuvo que quedarse en el bueno y el rediseño de los este yo más o menos lo sabía sabía que había un rediseño de los héroes así que eso no me sorprende demasiado perdón un rediseño de los comandantes este sería entonces el menú cuando finaliza el resumen verdad poder 30 el segundo lugar quedó con 26 ganamos las 5 ok vamos al menú entonces a completar tutorial bienvenido a gogo chess perfecto esto muestra el número de de cofres que puedas incrementar ok estas son estrella esto más o menos lo había visto en fotos con esta en los cofres lo podemos mejorar utilizando estas estrellas podemos mejorar los cofres que recibamos cuando finalice el combate lo tiramos ahí vamos mejorando ok pasamos de tener un solo cofre a tener un cof a tener dos cofres de una sola estrella a tener un único cofre de dos estrellas y nos dan acá la al comandante del aire bium se puede girar no no se puede girar ojo ok me gusta me gusta el diseño me gusta dice no sé si es porque es nuevo y ahora digo ok me gusta todo lo que es nuevo o si no sé a ver el comandante podemos ver más comandante podemos explorar un poquito a ver esta sería la historia que no no tenemos nada la cuenta ok mis ok serán los replays serían las jugadas parche de nota la plataforma android dice primera beta del para testear el móvil legend go go ok esto empezó el 8 del 7 chicos esto es una beta limitada con cambios ok van a resetear los datos está bajo cambios esto se puede testear no representa la calidad final ok nueva aventura o sea que se puede que está limitado a cambio no que es una beta y bueno pareciera que se resetea todo chicos pareciera que se va a resetear versión highlight ok play match chess crack lobby classic rank no podemos cambiar de comandante ok nos metemos directamente a una partida chicos nos metemos a la partida nos vamos vamos a la partida no leí nada no sé qué sinergias hay así que nada va a ser reacción en el momento upa esto qué es esto qué es no sé dados número 8 fate obtienes 7 de oro no entendí nada chicos qué pasó ahí a ver esto por acá por lo que entendí tenemos dados y esos dados representa un valor o sea tenemos que ganar o sea el que saca el valor más alto gana y y no sé y se elijo una habilidad que haya elegido ese el que tenía el valor más alto me parece me parece que funciona así inspirar retribución vamos con inspirar esto para por aquí espera una la guan guan es de calidad gris o es que ya estoy perdido y bloqueamos claro porque la guan guan es de calidad gris vale uno de oro lo puede haber comprado que dice los aliados ganan un 20 por ciento de ataque físico y un perma extra cuando ok obtienen ok vamos con esta no sé este subimos estos dos estrellas y esto podríamos colocarlo ahí no tenemos la sinergia de soporte o es que no entiendo nada chicos soporte qué es lo que hace soporte cinco segundos al comenzar nos da un escudo ok nos da un escudo y este chinito parece que se la sabe toda no chinito piedad chinito piedad que tierra ni estoy recién comenzando ok tengo soporte actualmente estoy con la sinergia de soporte qué más luchador tiene una chance ok luchador tendríamos que ir entonces mecha mecha que hace que soporte la verdad no me no me gusta valle del norte no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal tengo mis dudas tenemos valle del norte parece que valle del norte no funciona como funcionaba anteriormente y acá me van a ganar me ganan ya no sé me están haciendo cosas malas tiradores tirador con con que lo puedo enlazar mecha leila es mecha mosco ixia claud claud te han convertido en la te han convertido en la mecha estoy perdido chicos estoy perdido porque no sé los valores que tienen cada sinergia o sea tiene que haber leído al menos el tutorial tiene que haber leído el tutorial para saber qué es lo que tiene cada cada héroe y a ver maya es verde así que la one one es de color gris por lo tanto no me sirve de nada acá y es de calidad verde este que hace los héroes aplican 10 segundos los enemigos ocasiona daño verdadero ok me lo llevo entonces vale uno de oro estoy pensando estoy mirando estoy mirando perdón chicos perdón primera partida es que no no le entiendo nada me llevo esto hay muchas cosas que hay que adaptarnos hay muchísimas cosas para adaptarnos la sinergia sobre todo que no entiendo nada esto subimos el nivel vamos a poner esto acá me gustaría tener a a maya a dos estrellas esto no no logramos no sé qué estoy haciendo chicos pareciera que la vamos a perder otra más y lo otro tienen otros comandantes o sea que ya tienen partidas jugadas hubo que miedo no bueno entonces esto vendemos esto vendemos bien vamos a buscar esto luchadores perfecto luchadores necesitamos luchadores con que lo podemos enlazar que tenemos acá esto no me sirve sin o es que encima para enlazar es complicadísimo esto así esto así esto así esto así para enlazar estamos 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 para atrás estamos para atrás que tendríamos que sacar a ver a ver a ver maya por ahora nos está haciendo el favor perfecto perfecto qué porcentaje tenemos ahora tenemos un 20% a claro ok tenemos que seguir esperando y ésta se enlaza con contigrial obtiene obten dos y dos equipamientos cuando llegues a level 8 y level 9 a respectivamente obtiene una bis cristal del aliado obtiene una compra gratis para refrescar no gracias refrescamos obtiene un mirror device o sea un dispositivo espejo los seres con equipamiento ganan 40 de hp y restaura 4 de maná con cada golpe básico pero mi a ver no porque tenemos solamente un héroe y donde donde selecciono de nuevo ya están viendo de que estoy perdido eh estoy perdido esto 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 puedo poner no no eso sí al fin se me activa una sinergia qué es esto 20% de velocidad ataque ok y dónde está la carta esa porque no seleccioné nada los aliados oh bueno pero yo no quería eso yo no quería eso me estafaron me estafaron tenemos que subir un nivel más estoy muy perdido chicos estoy muy perdido es que las sinergias son muy distintas y claro hay que adaptarse no buenísimo estamos en racha dentro de todo no sé cómo estamos haciendo pero pero bien necesito más browser o luchadores supongo que son los luchadores de acá esto por acá y sigamos a ver esto esto no lo estamos usando lo vendemos ponemos otro más de acá Lolita Lolita no lo estamos usando en realidad podríamos hacer esto así ahí estamos estamos encontrando el sentido a las sinergias porque si no tenemos muchas cosas que no estamos utilizando entonces no nos sirve de nada lo que estoy viendo es que Maya golpea bastante y el Tigreal con la con el aturdimiento sigue estando bastante bien dentro de todo estamos retomando y tenemos que subir un nivel más porque acá tenemos un 30% de aparición de héroes azules necesitamos un 48% este 48% antes no existía en el juego original solamente hay un 40% como máximo esto me lo llevo 32 monedas me están dando tengo los 4 puntos de interés esto es exactamente lo mismo ganamos 2 puntos de interés cada 10 monedas así que eso no lo tocamos ok seguimos refrescando una Odette bueno ahí lo dejamos ahí lo dejamos nuestra pieza principal nos tiene que nos tiene que carrear ¿no? la malla la malla nos tiene que carrear la partida igual creo que esta gente me asustó al principio pero ya estamos remontando y otra cosa que quiero mencionar el holograma de Layla ¿qué es esto chicos? ¿qué es esto? ¿qué es este holograma? ¿qué es ese holograma? es malísimo lo nerfearon completamente antes se acuerdan que golpeaba directamente opa Eevee cristal de de tanque también veo un bastón dorado me llevo el bastón dorado para para maya igual estoy sobreviviendo con piezas con piezas verdes acá perfecto apareció guinever aumentamos de nivel chicos aumentamos de nivel ponemos a guinever vamos a poner esto así y y esto así ahí y ahí lo dejamos ahí lo dejamos ahí no tocamos nada más a ver a ver qué tal ¡uh! el Kufra que habíamos visto en la intro el Kufra que ahora se se mete en la batalla ok maya rotisimo ¿no? maya rotisimo ¿podemos confirmar? buenísimo bien ahora lo que veo es que hay mucha gente con mucha salud ¡uh! acá está todo acá están todos los héroes los dorados me importa más que todo leans volvió leans volvió leans chicos acá hay mucho para explorar si a ustedes les gusta voy a seguir subiendo contenido de la de esta versión beta si les gusta seguiré subiendo ¿eh? o sea esto depende de su apoyo yo encantado hay mucho por explorar hay bastante por explorar en este juego así que si si quieren yo les puedo seguir trayendo videos además del modo que ya tenemos el principal les puedo traer de de acá de la versión beta veamos entonces tenemos ahora los luchadores al nivel 2 la sinergia al nivel 2 vemos que los tableros se mantienen este es el tablero de de autus de su temporada y acá ya empieza a aparecer un poquito más de de daño buenísimo bien paulo y esta que es? selecciona unos un aliado protect incrementa su maná ah la la básica acá nosotros tenemos el holograma ah y tenemos que ir desbloqueando sus habilidades claro porque tenemos a la Laila a nivel 1 y acá que dice? gana de 1 a 2 de oro en chessboard 9% uy acá me matan hay mucho lenguaje de inglés que me mata si 20 de oro los aliados ganan un extra de 25 ok si tengo más encima de 20 me llevo este me llevo este este es el ataque dorado si tengo más de 20 monedas de oro mis héroes ganan mayor daño esto y esto y me llevo velocidad ataque y congelar esto por acá y esto por acá y esto por acá bien que tenemos? esto lo subimos de nivel esto lo podemos cambiar por acá perfecto ahí estamos que les parece ahí chicos? estamos bien no? estamos bien estamos encarrilando 35% a ver que más falta son 5 6 tenemos al aldus tendríamos que tener a aldus a 3 estrellas no? quizá el aldus nos nos salva ahora tenemos velocidad de ataque porque esta sinergia nos da 45% de velocidad de ataque y ganamos 30% de ataque de ataque físico este es para todos los para todos los aliados no? dice gana un ataque speed no me parece que solamente se lo da a los héroes que tengan la sinergia me parece me parece pero igualmente estamos destrozando perfecto esto por acá y buscamos a aldus les parece? también tenemos que buscar a jin jin es un héroe violeta así que no creo que aparezca fácil esto está bien a aldus más que esto estoy buscando esto me llevo bueno estamos por subir a a d-rot a 3 estrellas vemos que los demás tienen el rango de la ultimate aurora el rango de la ultimate que es eso? que es ese rango de la ultimate? nada es que es eso no ahí ahí tengo mi duda chicos eso lo tienen que mirar un poquito hace daño físico que hace que hace que hace hace el salto? claro es lo que hace siempre el salto es especial esto apareció link chicos apareció link pero este no va a ser el video de link ya le vamos a preparar un video más adelante esto claro no podemos refrescamos esto esto así en esto por acá no sé si me va a dejar ahí estamos dirriot a 3 estrellas entonces nuestro primer héroe a 3 estrellas en esta aplicación es el dirriot chicos el dirriot ha logrado tener 3 estrellas vemos también que este este no está jugando mal este tenía buenas tropas toby será que después le podemos cambiar el nombre al nuestro? porque me estoy llamando ahora sachari diogh sachari diogh que es ese nombre? opa gato caca me lo llevo? es que no tengo espacio ahora que lo pienso nada se lo llevaron encima y además estoy notando que mi héroe está un poquito más grande o no? está más grande que los demás me parece que esto es algo similar a lo que pasa en el tft que cuando estás en una racha de victorias tu comandante incrementa de tamaño me parece que es eso y acá tenemos 36 esto lo dejamos así este que sinergias tiene? tirador y esta tiene podríamos tenerlo ahí ahí o no? ahí lo dejamos ahí tiene una tropa dorada a dos estrellas cuidado con eso encima del rango de la ultimate aurora ahora es más grande nada, cuidado nada que cuidado bueno, si más o menos cuidado porque si te distraes bien me gustaría entonces tener el browser el browser esta sinergia a nivel máximo y a ver qué pasa este tiene Valle del Norte al máximo obtiene ah, el Valle del Norte ahora obtiene daño verdadero antes comenzabas con la ultimate eso, malo eh muy malo ahí ese cambio perfecto perfecto y ahora entonces solamente me falta colocar a Gato Kaka porque son 36 ok, me falta Gato Kaka nomás y tendríamos la sinergia de que supongo que es luchador a nivel máximo esto me lo llevo estoy mirando con el Frost veamos el salto del Papu digo, el salto de Kufra veamos parece que entre la velocidad de ataque que ganamos y el daño que tenemos no pueden eh browser buena sinergia eh creo que le atinamos a la sinergia que había que jugar para obtener la victoria es que más que todo me me dejé guiar por Maya volvió Maya chicos se acuerdan de Maya que grande quiero ver algo en configuraciones eh ajá uy, esto vamos a tener que retocar después porque supongo que ustedes van a tener el volumen muy alto así que voy a tener que bajarle y a ver, quiero ver algo permiso eh a ver tenemos acá Go Go Cards que acá nos muestran todas las cartas que tenemos ahora se llaman Go Go hay cartas azules cartas violetas y cartas naranjas o amarillas enciclopedia vamos a hacer un vistazo rápido así después supongo que le dedicaremos un video ahora estamos haciendo todo así eh bueno, y acá están todos los héroes lo que sí me hace se me hace extraño es que los héroes estos valen 4 de oro ya no valen 5 de oro ya los héroes dorados ya no están ahora son héroes violetas y acá nos llevamos el dispositivo y... esta que hace? daño físico, ok eh... esto así bien bien, 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 bien gato caca ha aparecido gato caca chicos eh... entonces esto así sinergia no hay sinergia al máximo? por qué? quién me falta? eh... jean? ah, me falta jean ah, me falta jean ahi estamos chicos, ahi estamos perdón, perdón estoy un poco ciego, perdón bien, ahi estamos chicos veamos la sinergia a nivel máximo veamos si vale la pena ojo mirad la velocidad de la... de la guinever la velocidad de la guinever la velocidad de la guinever bien, estamos bien chicos ah, otra cosa que quería ver es que... esto es... esto... no tendría que haberlo hecho directamente tendría que haber... eh... visto un poco skin avatar skins eh... display model show display display picture a ver si lo puedo ver con... ah, este el menú que me gusta a mí este es el menú ahora sí es que con los modelos no me gusta no me gusta refrescamos tenemos 5% de aparición de héroes dorados odeto 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 no, gracias con este menú sí estoy familiarizado estoy a vender estoy a vender lo mejor viene con sorpresa opa guinever a tres estrellas no sabía chicos que la tenía colocada dos veces eh no me había dado cuenta estoy un poco distraído ok, guinever a tres estrellas revienta a esa freya se puede ver los daños? ahí está, 22.000 estamos cerca de terminar chicos se viene el final se viene, lo sé lo sé yo sé que no se quieren ir quieren quedarse conmigo hasta el final pero acá están los héroes dorados Nathan es un dorado Aurora pasa a ser violeta Link pasa a ser violeta Nathan es dorado bueno nada sin comentarios vemos que está Johnson Link está queriendo jugar con unas ganas tiene unas ganas a ver si puede llevar a Maya a nivel máximo no sé si me lo van a dejar ahí estamos ahí estamos opa, 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 opa no está haciendo daño está haciendo daño el holograma malísimo no pega nada mi holograma no pega nada nada perfecto pasamos entonces a la última caja del destino donde nos dan a Gato Caca fíjense, sí tiene, eh nuestro comandante más es más grande es más grande y acá vamos a utilizar el dispositivo espejo pero déjeme mirar un poco ah no puedo comprar de más no me deja no me dejan esos espacios eh seguimos a ver si es que no quiero utilizar el dispositivo espejo bueno utilizamos el dispositivo espejo para Gato Caca y ahí nos quedamos chicos ahí nos quedamos veamos victoria absoluta no? victoria absoluta eh bueno una racha ganadora una gran bienvenida de hecho hemos tenido varios héroes a tres estrellas y ahí sale la victoria de nuestra Laila que parece que tiene barbita porque le hace una sombra ahí peculiar opa este es el menú mira chicos y nos muestra todas las runas no sé por qué le llaman Cars Go Go si luego acá le ponen runa no sé le ponen rune ahí arriba eh nos quedamos a ver nos quedamos con 194 puntos de poder y al segundo lugar con 96 que no se note la maestría no? que no se note que nos hemos llevado muchas partidas encima y de esta manera nos hemos sacado una victoria con la sinergia de Browser Browser supongo que se pronuncia donde obtenemos un 60% de incremento eh perdón tenemos un 60% de probabilidad que el ataque básico haga un 60% más de daño entonces suponte que si nuestros golpes den 100 puntos de daño tenemos un 60% de probabilidad que el golpe pase de 100 a ser 160 interesante porque cuanto más daño tengamos ese 60% significa mucho más es como tener eh quartermaster es algo parecido quartermaster nada más que esto es por básico quartermaster es permanente así que muy interesante eh me gusta me gusta el jueguito está lindo está lindo continuar dice que estamos en guerrero guerrero 2 ganamos estrellitas congratulation primer lugar retornamos ah el cofre chicos el cofre a ver lo mejoramos na en serio gasté todo eso para que me den solamente un cofre bueno bueno vamos a ver que sale por acá y nos dan uff cuatro cactus que hermoso que hermoso que hermoso que hermoso go go pass está desbloqueado tú puedes obtener más eh cofres en el go go pass a ver esto lo reclamamos reclamamos todo esto recompensas recompensas ok otro cofre a ver a ver a ver que nos dan estos dos cofres de una sola estrella y nos dan chess point y champanx celebration que opa otro cofre otro cofre epa ahora sí comandante chicos comandante 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 vamos buenísimo tenemos a chou que ahora tiene un look honda rpg honda anime está muy muy anime y che me gusta bastante esto o sea que el pase te da a kung fu boy o sea a chou kung fu 360 diamantes no pero ya hay que cargar diamantes me van a hacer cargar diamantes para el esquit de chou no tienen vergüenza no y qué pasó con todas mis recompensas de antes eh esperen chicos ya cortamos eh ah ahí esto esto los comandantes disponibles son ling nana wangwan lila chou vale fanny y angela esto esto es un miedo que que yo estaba sintiendo de que los comandantes con apariencia animal que son ave austus eh mavis qué más tenemos eh bueno un par más a flo no fluffing algo así eh no no van a estar estos son los comandantes que están por por defecto y y bueno tendremos que jugar con estos pero bueno chicos eh esto ha sido el video de hoy estamos probando lo que es esta aplicación se está haciendo cada día más en realidad el hecho de que vamos a tener que prepararnos para despedirnos de del ajedrez mágico en el juego principal y tendremos que adaptarnos de en una aplicación diferente no nuevamente le agradezco al suscriptor que me facilitó eh la aplicación gracias Kevin y bueno si ustedes tienen ganas de de ver más partidas de de esta aplicación de esta beta porque tenemos muchas cosas todavía para explorar hay muchas sinergias que tendremos que jugar si están interesados en que siga con esto ustedes me lo dejan en los comentarios y estaré subiendo más videos de de esta beta se me cuidan y nos vemos en un próximo video chau chau suscríbete Gracias por ver el video.